¿Te acordás que la nota anterior que me hiciste, yo decía que esto tenía sesgo de dictadura ya? No es un señor feudal el gobernador, así que se tiene que acomodar a la democracia, que son 40 años y que no puede con palos primero, balas después, después haciéndole causa y encarcelándolo a los compañeros, callate esto, ¿no? Que es netamente económico. Está diciendo Villada y otros ministros que esto es político. Te acabo de decir a todos, estamos acá, es económico, queremos dignidad salarial, queremos dejar de estar en la línea de la indigencia y de la pobreza. ¿Cómo sigue esto? Bueno, hoy hacemos una marcha para demostrar que no tenemos miedo primero, que Salta está viendo, o sea, está haciendo vista por todo el país, por las malas decisiones que ha tomado el gobierno. Creo que debería cambiar de asesores, creo que debería cambiar de gabinete, si Canepa no muestra solución o el ministro de Salud no muestra solución a este conflicto, si no puede dar otra forma, que no sean los palos, las balas, o sea, metiendo la cárcel a los compañeros, esto no es así, hay que buscar una vía de diálogo, hay que buscar hacer números, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo para que nosotros tengamos la dignidad que buscamos y así regresar tanto a hospitales como a las escuelas para dar lo mejor de nosotros. Bien, hoy se van a movilizar por el centro. Hoy vamos a movilizarnos por el centro, queremos que, bueno, estamos esperando un llamado del Gran Buro, ojalá que se lo haga, instamos, digamos, a los ministros, a los distintos ministros, a que tengan la altura, en lo que la circunstancia hoy amerita, para destrabar este conflicto. Ojalá sea así de forma pacífica, si no vamos a seguir tomando medidas que no queremos, son medidas contundentes, extremas, que se sabe de honor y todos los puntos de la provincia que han sido justamente los cortes de ruta y demás.